El regidor del Partido de Restauración Nacional, Rafael Herrera, solicitó al alcalde Jeffrey Montoya un informe sobre el avance del proyecto del cementerio municipal. Indicó que el consejo anterior tomó acuerdo donde se declaró como prioritario trabajar en esa iniciativa, debido a que el cementerio municipal actual está colapsado y es urgente contar con un nuevo espacio. Porque yo no he visto absolutamente nada. Lo que yo entendí es eso que usted dijo, que nada más estaba un estudio y uno que estaba resuelto. Para darle claro a la ciudadanía, ¿verdad? Que eso se mencionó en algún momento y que no es tan cierto aún. Entonces, don Jeffrey, con eso lo que quiero decirle es que en el 2011 se hizo, se planteó la gran urgencia de ese cementerio. Entonces, para que retomemos el asunto y que logremos los generaleños tener un lugar amplio con las condiciones para que los seres queridos puedan estar ahí. El jerarca municipal indicó que actualmente hay un estudio para la posibilidad de que esté en un terreno ubicado en la ceniza, pero que todavía no hay nada definido. En este momento nos encontramos un acuerdo del consejo municipal, ¿verdad? Para que una porción de la propiedad de la angostura, ¿verdad? Donde se pretendía lo del relleno sanitario, esté siendo estudiada para cementerio. Es un acuerdo que nos dejó el consejo municipal anterior y el cual pues se están haciendo los estudios respectivos. El alcalde precisó que apenas tengan los estudios y la información correspondiente brindarán un informe al respecto. Están valorando algunas opciones ya por parte de esta nueva administración municipal, pero de momento lo que tenemos a mano es el estudio que se está realizando por parte o acatando ese acuerdo por parte de la administración en donde está trabajando la ingeniería nuestra junto con la oficina ahí del cementerio. Entonces, en su momento también oportuno pues daremos el informe al respecto del resultado sobre esa propiedad, la de la angostura, ¿verdad? Una parte de esa de la angostura. Por su parte, la regidora del Partido Liberación Nacional, Milna Muñoz, indicó que también se agregue al análisis la donación que hizo Santana Esquivel de una propiedad en Arizona para la construcción del cementerio. Esperamos que el alcalde nos rinda sobre el tema del cementerio municipal y cuáles son los proyectos que están planteados con respecto a este tema. A mí me gustaría que se incorporara también un informe sobre una propiedad que donó el exdiputado Santana Esquivel en Arizona para cementerio. Ahora los regidores quedarán a la espera del informe de este proyecto.